esto quiere decir toda pregunta tiene que tener un porqué vale si no sabemos para qué queremos el dato para qué preguntamos por ese dato los datos de nuestros clientes cobrarán más importancia aún si cabe es decir hace referencia a todos aquellos aspectos que nos permiten llevar a cabo el servicio por el cual el cliente nos va a pagar que dice que la publicidad bien segmentada no es publicidad sino que es información